saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la fórmula 1 y bueno como sabemos la fiesta a favor de bahrain y su configuración exterior bueno como hacemos la variante que evitaría el interior de del circuito gusta a la fórmula 1 y es una posibilidad muy real y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno en un secreto a voces que la compañía libertimedia que es la dueña actual de la fórmula 1 mediante su cio ches kerry va a realizar una doble carrera en bahrain a fines de esta presente temporada la idea inicial era que también se hiciera en la pista de jazz marina sin embargo los los de miratos árabes unidos los a los que antaño no sé no les importó soltar ni una millonada de dinero que su gran premio tuviera puntuación doble se se han mostrado reacios a cualquier otra alternativa que no sea única y exclusivamente el cierre de temporada no así bahrain que a diferencia del de la pista jazz marina presenta diferentes variantes que pueden que podrían ser usadas por la fórmula 1 es quizá el punto más importante ya que el circuito isleño tiene homologadas con grado 1 el necesario para albergar una carrera fórmula 1 hasta 5 variantes distintas bueno la variante del gran premio con que tiene de extensión 5,4 kilómetros la variante paddock tiene como tiene 3,8 kilómetros la conocida como variante oasis tiene tan sólo 2,8 kilómetros la usada la usada en las carreras de resistencia tiene 6,2 kilómetros y la que ha llamado la atención de la misma fórmula 1 conocida como outer o exterior tiene como extensión 3,5 kilómetros bueno este trazado al que muchos se han referido como ovalado se limita a tomar siempre la cuerda exterior de todas las curvas evitando entrar a la parte inferior de esta pista configurándose una mezcla de fuertes frenadas y enlazadas de alta velocidad más que interesantes que a buen gusto pondrá a prueba la imaginación de los ingenieros a la hora de realizar una puesta a punto bueno el máximo responsable de la fía en la fórmula 1 michael macy ha señalado que a diferencia de otras posibilidades más alocadas como correr en en el circuito inverso bahrein si cuenta con esta configuración homologada a cada homologación un montaje un montante económico motivo por el que muchos trazados sólo homologa la configuración de gran premio algo que estuvo a debate en temporadas anteriores en en pistas como la francesa paul ricard cuando se pidió una modificación de última hora la ante la inexistencia de puntos de adelantamiento bueno bueno esto fue lo que dijo el mismísimo michael macy macy en declaraciones recogidas por el medio speed speed café que dice así reglamentariamente no hay nada que impida esta configuración desafortunadamente no hemos tenido que estas opciones en austria o silverstone pero hay posibilidades en otro circuito así que porque no bueno con esto me despido adiós camifuera chao